Buenas tardes, la señora que tenemos como asistencia a este evento donde se inicia la sesión de instalación de la Comisión que inicia de la Protección Civil el día jueves hace el octubre de 2026, en la sala de los señores de este municipio de Cataluña. Me voy a permitir solicitar a usted, no me dé la presente, si se encuentra, para tener el registro de asistencia y detracción de porno. Héctor, Marina López, presente. Blanquistela, menor a la capital. Presente. Víctor, saludable, doctora Hernández. Saludate. Deméctor Tejeda, venano. Presente. El ciudadano José Antonio González justificó su ausencia. Tenemos como invitados a la ciudadana María Elena de Andrés López, presidente municipal. Muchas gracias, doctora asistencia. Y el doctor Benjamín Sacoña, director del Protección Civil. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Siguiendo con el orden del día y a ver si se ha declarado el quórum, vamos a ver el punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. El punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión Penitencia de Protección Civil, cargo de la Presidenta Municipal, ciudadana María Elena de Andrés Gutiérrez. El punto número cuatro, bienvenido por parte del ciudadano Héctor López, presidente de la Comisión. El punto número cinco, designación del integrante, que se desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. El punto número seis, presentación del director de la Comisión Penitencia de Protección Civil y Bomberos. El punto número siete, puntos varios. Y el punto número ocho, transcurra. Si la propuesta que se presentó hoy, que están de acuerdo en la aprobación, les pido de favor que nos van a saber levantarnos un momento. Pero pues, claro, por un lado. Pasamos el punto número tres, presentación del integrante, que es mensaje e instalación de la Comisión Penitencia de Protección Civil, cargo de la Presidenta Municipal de Ciudadana María Elena de Andrés Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia a la aprobación de esta Comisión. Y siendo la una quince, damos formalmente instalada la Comisión de Delicia de Protección Civil. Muchísimas gracias y las plazas de caos que sigan trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiendo con el orden del día, el punto número cuatro, dividido por parte de la ciudad de Néstor Lina Gutiérrez, presenta la Comisión. Y inicialmente, agradecerles su presencia, agradecerles que estemos todos unidos por una fuerte candidatura, porque ya lo hemos dicho, no somos diferentes partidos, todos somos ya los mismos partidos de los mismos colores, y estamos unidos por la ciudad de la candidatura, el beneficio. y algo que siempre me ha caracterizado es buscar algo que es la prevención no es para que los siniestros se descenten para poder aclarar sino que vamos a actuar con prevención y para tener esa prevención tenemos que tener capacitación y siempre esa capacitación la vamos a alucinar a través de la protección civil hacia la ciudadanía, nuevamente vamos a agradecerle su asistencia y muchas gracias gracias el punto número 5 la designación del integrante que se desempeñará como secretario y la comisión de salud si es mi modo entonces ciudadana de la comisión de salud se designa un auto un auto un auto Gracias. Continuamos con el punto número 6, que se refiere a la presentación del director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos. Muchas gracias. Me honro en presentar al doctor Juan Carlos Acuña, que es el director actual de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, y que previamente estuvo también desempeñando el mismo cargo en el año anterior. Y fue rectificado gracias a la labor que ha desarrollado las personas en breve y que actualmente lo sigue desarrollando en forma normal. Muchas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Así que tenemos unas palabras. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, pues, antes que nada, agradecerles esta confianza que esta nueva administración ha tenido para nosotros. Esperamos no deslaudarlos y mejorar el trabajo que realizamos en la administración anterior, superado al 100 o 200% en esta nueva administración. Como lo comentaba hace un momento el doctor Héctor Medina, presidente de la Comisión, Protección Civil trabajamos en tres bases. Gracias. La revisión, la que es el antes, el durante y el después. En el antes, obviamente, nos referimos más que nada a la revisión. Y de esto, es donde empezamos a trabajar y empezamos ya a trabajar. Prácticamente lo que estamos haciendo. Esperamos que a finales de este mes, en los tiempos del mes de noviembre, Ya iniciemos con las brigadas comunitarias, principalmente en las colonias que por alguna u otra razón han sido vulneradas por las emergencias que se han presentado tanto en los medios de administración como en el sectoral. Entonces, de ahí vamos a empezar nosotros lo que me siento en la previsión, ya les dejará a ustedes la información, cómo se está haciendo y de qué manera se va a trabajar. Entonces, es el primer paso que nosotros estamos a iniciar. Por lo refiero, en este mes, de igual forma, en el sitio un poquito, está la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil. Este es un consejo que no se puede desechar, que no se puede hacer a un lado, que no es como dicen muchos, tenemos consejititis. Es un consejo que definitivamente se dé a la integridad, por qué razón, porque dependiendo de las emergencias que se susciten dentro del municipio son los apoyos que también, a través de Protección Civil, se reciben por el Estado o a nivel nacional. Por eso, es un consejo que debe de integrarse a la realidad posible. Solamente estamos esperando que nos den el verde o que nos envíen los mandos por parte del Estado para hacérselo llegar al procedente de la comisión y, al mismo tiempo, que se haga la invitación a través de la procedente para que todas y cada una de las dependencias formen parte de este Consejo Municipal de Protección Civil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ti. Continuando con el punto número 7, que se requieren puntos varios. Si alguien de la comisión actualmente en un punto va a usted, ¿qué tal? Nada más, preguntarle al doctor Ramos, escuché pues que algunos de los servidores públicos se integran en el Consejo Municipal. ¿Hay alguien más que pueda integrarlo en las delegaciones? ¿Cómo se forma ese consejo? Dentro de esta integración del Consejo, entra inclusive la ciudadanía. ¿Verdad? Y también tienen participación los delegados. La invitación se hace abierta porque Tecuatitlán no es únicamente la cabecera, son también las delegaciones y las policeras. Entonces, cualquier servicio que nosotros prestamos, el servicio no se dirige únicamente a los de la cabecera, el servicio se presta a toda la universidad. Gracias. 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 Bueno, sí, básicamente, en este punto quisiera comentar que la comisión y sobre todo en este caso la dirección de protección civil realiza una labor muy importante del municipio, que es la protección nacional, civil de la persona. Yo sí, vamos a ver, yo quisiera que tengáramos, porque hubiera la unificación de criterios, el concepto va a ser algo importante. Como ustedes han visto y como hacen muchas asociaciones en el municipio, que se quitan a protección, a protección de los civiles, de muchas maneras y muchas formas. Pero a mí me preocupa en muchas maneras de que de repente en algún tipo de acto, vaya alguna agrupación y nos llega, de nuevo llega otra y trece agrupaciones para atender el mismo caso. Cuando de repente hay otros casos que ni siquiera se tienen, yo también requiero esa atención. No nos da que nos organizamos de esa forma mediante consejo, para que ninguna persona que requiera la atención de protección civil, quiere decirlo, sin la atención de la pobre. Lo absorbe, 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 lo absorbe. Y si me permiten también, retomando lo que comentó el ciudadano, también yo, si existe esa problemática de que hay diferentes competencias que vienen en el mismo servicio, y lo vienen al mismo tiempo, y eso, pues el recurso pues se pierde, y hay otras partes donde se requiere el servicio y no lo tenemos. pues aquí lo que hace falta básicamente es coordinación. En partes de nuestro trabajo. De nuestras comisiones, a los diferentes, saben que llámese, lo que usted decidí, llámese conmigo, lo que llámese tu ropa, pedir después de la fe, porque a través de la comisión hay una coordinación, y que los esfuerzos no sean en la misma. Ahí no, 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 no. Bueno, nada más, reafirmando lo que nos dicen nuestros compañeros, los que integramos la Comisión de Protección Civil, todo cuenta con nuestro apoyo, digo, generalmente somos un equipo muy comprometido, queremos el logro para que habitan, y que de alguna manera trabajaremos todos en conjunto para lograr los resultados que la ciudadanía espera, ¿sí? y nos desahogó el punto número 7, el punto número 8 se refiere a la clausura. Mi pregunta, siguiendo las 13, 25 horas de la fe, el 11 de octubre, declaramos clausurada la exerción de instalación de la Comisión de Inicia de Protección Civil. Muchas gracias. 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 Gracias.